Oye, te ardió, pero no es chile, ¿no? Me escupo el culo, me tienes envidia Tres pelones de verga me hacen Anda, la rueda que chingan Tres pelones de verga me hacen Contéstame por el culo, el culo 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 Yo no ando con el culo Detrás de tu palambel Detrás de tu palambel Mira, estás culiado ¿Qué te importa? Prendete de aquí de mi culo A mí me importa verga Ay, 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 son unos becerros Me escupo el culo, me tienes envidia Tres pelones de verga me hacen Anda, la rueda que chingan Tres pelones de verga me hacen Contéstame por el culo, el culo 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 Yo no ando con el culo Detrás de tu palambel Mira Detrás de tu palambel Mira Detrás de tu palambel A ver ¿Qué? Retrás de estos palambeles